Amigos, un saludo para todos los que nos miran a través de Sanfer Boxing. Nos encontramos aquí en Iron Fist y Round Cero con Víctor El Chaki Sanoval, quien tendrá un compromiso este fin de semana, 15 de abril, en el Auditorio Municipal de Tijuana Guerra Sanfer 2. Tú serás el protagonista y ¿qué se siente regresar a boxear? Me siento muy contento, ya con muchas ansias de subir al ring. Creo que es una gran oportunidad y una gran proyección que me está dando Sanfer. Y pues muy contento con mi entrenamiento, con mis entrenadores que me han estado apoyando mucho. Y estamos preparados, listos para este tipo de peleas. Chaki, a ver, platícanos un poquito acerca del tiempo que estuviste inactivo. Tienes una larga carrera, una larga carrera que ya grita sobre una oportunidad para título. Pero háblanos un poquito acerca de tu regreso, del por qué estuviste inactivo y lo que se siente el regresar a boxear, que me imagino que es tu pasión porque ya tienes un largo récord. Pues más que nada tuvimos un poco de inactividad. Más que nada pues mi esposa está embarazada, tuve otro niño y pues le estuvimos dando tiempo a la familia. Pero nunca dejamos de entrenar, así que creo que nunca perdimos la licencia de regresar a una gran cartelera como esta. Y creo que es lo mejor que podemos regresar ahorita con Sanfer, que es una empresa que nos va a dar proyección, que nos va ahora sí lanzar, como dices, a una oportunidad. Ya tenemos el récord, tenemos la experiencia, las ganas, pues tenemos esa hambre de sobresalir en esto que es el boxeo. No es nada fácil, ¿verdad? Pero creo que le hemos estado echando ganas, no nos hemos parado, no hemos dejado de entrenar. Hemos estado entrenando día con día y pues la verdad pues me siento muy contento. Chaki, hablamos ahorita precisamente en uno de los días ya a finalizar tu preparación para esta pelea, ya es este fin de semana. Cuéntanos cómo te sientes físicamente, cómo ha sido el trabajo con tus entrenadores. Pues ha sido un trabajo muy duro, muy fuerte. Creo que la preparación más larga que he tenido. Y pues la verdad me siento muy bien físicamente. Del peso, pues ahora sí que no te puedo decir que me siento bien muerto, porque pues otra vez sí se nota, estoy flaco. No estás batallando. No estoy batallando. Y pues la verdad creo que hemos estado haciendo una gran preparación con los hermanos Sánchez. Y pues ahora sí que la físico y todo eso, así que ahí se va a demostrar en el ring todo lo que hemos trabajado. Bueno, háblanos también sobre tu rival, Gohan Rodríguez, un peleador que bueno, no tiene tantas victorias y peleas como tú, un largo recorrido que ya conoces el cuadrilátero. Pero no lo subestimemos ya que es un peleador duro, un peleador que va hacia adelante, que tiene demasiado aire. Y me da gusto que acabas de mencionar, te preparaste para eso, pero ¿qué has visto de tu rival y cómo piensas llevar esta pelea? Pues ahora sí, más que nada he mirado que es un peleador que va para enfrente, no deje de tirar golpes, como dices, trae mucho aire. Y pues nos preparamos para eso. Ahora sí que el estilo y las técnicas que hemos trabajado aquí en el ring con los hermanos Sánchez y con mis entrenadores, pues creo que vamos a sobrellevar la pelea. Y vamos a tratar de estar golpeando, golpeando, y pues si nos pega uno, pegar dos o tres. Ahora sí que no dejar que nos gane ningún round. Y pues vamos a dar la, ahora sí que si se puede, vamos a dar la sorpresa. Aparte es la oportunidad para que Sanfer voltee a verte, voltee a ver un peleador que, bueno, ha estado luchando por eso. Y nos dices, tu familia fue una de las cosas por las que estuviste inactivo, pero ahora es tu motor, ¿no? Me imagino. Claro que sí, claro que sí. Es mi gran motivación, mis hijos, mi esposa, mi madre. Ahora sí que, pues quiero sobresalir como todos los grandes, ¿no? Llevar una, ahora sí que vivir de esto que es el boxeo. Y pues nunca hemos dejado de trabajar, pero tampoco hemos dejado el boxeo, dejar de entrenar, dejar de correr, lo físico. Ahora sí que lo mentalmente estamos listos y tenemos esa hambre de triunfar en esto y ser un gran campeón como grandes que lo han hecho Julio César Chávez, terrible, con Manuel Márquez. Ahora sí que, pues llegar a un título mundial y ser reconocido. A ver, ya para finalizar y para que mi gente no se pierda esta gran pelea, esta gran función, Guerra Sanfer número 2 en el Auditorio Municipal de Tijuana, a partir de las 5 de la tarde más o menos, hombre, sus boletos ya están a la venta. Para terminar, Chaki, ¿quién es Víctor Sandoval? Pues Víctor Chaki Sandoval es de aquí, se ha radicado aquí en Tijuana. Estamos entrenando en la Colonia Libertad, en el Iron Fits, con los hermanos Sánchez. Y pues es un gran peleador, ahora sí que vamos a demostrar todo en el ring y vamos a, ahora sí que demostrar a la gente que estamos listos para grandes peleas. Somos Sánchez. Somos Sánchez.